Esta noche te presentamos un nuevo video que te dejará totalmente perturbado. A principios de los años 60s sucedió una de las desapariciones más brutales de la historia. El hijo de la familia más poderosa de los Estados Unidos. A pesar de una investigación criminal, fotos y múltiples testigos, el caso permanece sin resolver. Prepárate porque hoy conocerás la misteriosa muerte de Michael Rockefeller. Nunca se encontró su cuerpo y aún más de 50 años después, no hubo rastros de él. El privilegiado hijo del entonces gobernador de Nueva York, según sus compañeros, Michael era callado y modesto. Creció junto a sus cuatro hermanos en Manhattan, donde disfrutaba de acompañar a su padre a museos y exhibiciones artísticas. En él, despertó desde muy temprana edad el interés por el arte. Le fascinaba las colecciones de obras y artefactos de comunidades indígenas. Después de graduarse en la universidad, rechazó la oferta de trabajar en la empresa familiar, para viajar por todo el mundo. Él era como su padre y se puso como objetivo reunir y llevar la colección de arte indígena más grande del mundo a la ciudad de Nueva York. Y con la ayuda de su equipo de antropólogos, se embarcó en un viaje que aún no sabía que sería su último. Era el amanecer del 19 de noviembre de 1961, en las remotas islas de Nueva Guinea. Después de que su pequeña embarcación hubiera sido volcada por las olas, y tras haber estado flotando a la deriva por dos días, Michael y su compañero René Wasin, no veían otra opción más que nadar por las aguas infestadas de tiburones y buscar ayuda. Estimaban que eran casi 20 kilómetros hasta la costa. Tras haber fabricado un par de flotadores improvisados con lo que tenían a la mano, Michael se puso en marcha, se tiró al agua. Una vez que Wasin lo perdió de vista, desapareció para siempre. Unas horas después, su barco fue encontrado por aviones de rastreo, y Wasin fue rescatado a la mañana siguiente. Inicialmente, registraron la costa en busca de Michael, pero no se encontró nada de él. Al enterarse que había desaparecido, el gobierno local empezó una operación de rescate masiva. De manera repentina, y tras apenas unos días de búsqueda, perdieron toda seguridad. El caso estaba llamando demasiado la atención a todos los medios. Tanto así, que se ordenaron a los equipos de rescate, esconder cualquier prueba, que señale que Michael, se encontró con un final trágico. Y cuando se les cuestionaba a los caníbales, sobre las islas, el gobierno afirmaba, que ya no se realizaban esas prácticas, y que el canibalismo, era totalmente ilegal. Y dos semanas después, cancelaron el rescate. La causa de muerte oficial, fue ahogamiento. La familia Rockefeller, no se quedó satisfecha. Desconfiaban las decisiones, del gobierno local. Así que decidieron, contratar, a un investigador privado, para averiguar que fue lo que sucedió, con Michael. Le ofrecieron una recompensa, de 250 mil dólares. La familia sabía, de que había muy pocas posibilidades, de volver a verlo. Y estaban preparados, para lo peor. El investigador, llegó a la isla, tiempo después. Y al interrogar escena de locales, un hombre llamó su atención. En una isla, con una civilización, aún primitiva. Destacaba, uno de los ancianos, que usaba lentes para la vista. Él afirmaba, que lo había encontrado en la playa. Más tarde, al compararlo con fotos. Se dio cuenta, que estos lucían, exactamente igual. A los lentes, de Michael. Le tomó algún tiempo, ganarse su confianza. Pero al final, logró descubrir la verdad. O al menos, parte, de la verdad. Fue capaz de intercambiar con el anciano, tres cráneos humanos, que supuestamente pertenecían, a tres hombres blancos. Incluidos, el de Michael Rockefeller. Aunque él, siempre, negó haber cometido el asesinato. No hay un registro, que nos describa con detalle, lo que el investigador descubrió, o si llegó a enterarse de algo más. No sabemos si le entregó los cráneos a la familia Rockefeller. Pero si hay un registro, de que la familia, le entregó a él, 250 mil dólares. Como recordarás, era la recompensa ofrecida. En 2014, un periodista, con el nombre de Karl Hoffman, decidió hacer una investigación, acerca del misterio. Pero, al repasarlo todo, y estar, horas y horas, buscando, entre viejos archivos, y haciendo entrevistas, se dio cuenta, que la historia, tenía muchos huecos. Algo no tenía sentido. Entonces, decidió visitar la isla. Para su suerte, los primeros días de su llegada, Hoffman, y su traductor, escucharon por accidente, a un anciano decir. No le digas nada al hombre, sobre el que matamos. El periodista, se dirigió a interrogarlo. Y tras ganarse su confianza, el hombre, admitió que en esa aldea, habían matado a Michael Rockefeller. Hoffman, pudo contar, la verdadera historia. Por otro lado, unos años antes de que Michael Rockefeller, fuera desaparecido. El ejército se encontraba en la isla. Su propósito, era detener, un conflicto, entre dos aldeas rivales. Hay que tener en cuenta, que los habitantes de la isla, nunca habían visto a un soldado, ni arma de fuego. Y naturalmente, pensaron, que los invadían los espíritus. Se desató un conflicto, que terminó con varios miembros de la tribu, muertos, a manos de los soldados. Quienes luego, se retiraron de la isla, porque el conflicto, que había en las aldeas, se había detenido. Y ahora tenían a un enemigo en particular. Así que años después, cuando los hijos de estos habitantes, encontraron en la playa, a un Michael Rockefeller, indefenso, completamente exhausto, y desesperado por ayuda, decidieron, cobrar su venganza. Le abrieron el cráneo, se comieron su cerebro, cocinaron su cuerpo, y lo repartieron entre la aldea. Y por último, hicieron un ritual, con su sangre. Sin embargo, existe una fotografía capturada, por un equipo de cineastas, que realizaban un documental, en la isla. Fue tomada, ocho años después, de la desaparición de Michael, muchos podrían creer, que todas las historias, de su desaparición, son falsas. Y que los habitantes de la tribu, lo estaban protegiendo. En su diario, Michael, escribió que estaba fascinado con la gente, y que disfrutaba de estar ahí, más que estar en casa. Nada de esto está escrito oficialmente. Se dice que, todo esto, son rumores. Dinos qué es lo que piensas, dejando tu opinión, abajo, en la caja de comentarios. Esperamos que te haya gustado mi video. No olvides suscribirte a mi canal, El Mundo de Mork, y darle like a la campanita, para que te puedan llegar, las notificaciones, de los nuevos videos. Que pases, buenas noches.